Lo anunciábamos antes de ir a la pausa y revisábamos nuestra portada de hoy, miércoles 15 de septiembre. La empresa Quantum, esta empresa orgullosamente boliviana que fabrica los autos eléctricos, ha recibido la primera batería de litio hecha en Bolivia, hecha por Yacimientos, por la empresa Yacimientos de Litio Boliviano. Para hablar de este tema hemos invitado al gerente general de Quantum Motors, José Carlos Márquez. ¿Cómo está? Buenos días, Diego Montaño los saluda. Buenos días, Diego. Buenos días a todo el país. Gracias por la entrevista y sí, muy felices de contarles las noticias. Bueno, sin duda alguna, desde el 2019 que Quantum Motors viene sorprendiendo al país y al mundo y haciéndonos reflexionar y realmente ser conscientes de que en Bolivia se puede diseñar tecnología de alto nivel. nivel 100% boliviana. Bueno, sí, con esta noticia, con esto que ha acontecido hace un par de días en Cochabamba, ya veníamos trabajando en realidad ya hace dos años con YLB, si es para seguir demostrando eso y seguir apostando para la electromovilidad que tanta falta nos hace en Bolivia. Bueno, hablamos de dos fases, justamente de este acuerdo, diríamos, de trabajo entre YLB y Quantum Motors. Quantum Motors ya ha diseñado algunos prototipos, vehículos que funcionan a electricidad, pero es la primera vez que recibe una batería 100% boliviana. ¿Cómo han sido las pruebas con esta batería y cuáles las expectativas para de aquí en adelante? Claro, bueno, hemos trabajado con YLB hace ya casi dos años y hace un año ya habíamos probado la batería a nivel prueba, solamente a nivel piloto y ahora ya estamos empezando con una batería ya a nivel comercial. Entonces, el convenio que tenemos es de 10 unidades mensuales inicialmente, ya para ser comercializadas en vehículos que los clientes van a poder elegir, van a poder elegir si es que quieren una batería de YLB o alguna alternativa y ahí estamos hablando con la gente del viceministerio para que también hayan algunos beneficios y se incentive el consumo de estas baterías nacionales junto con Quantum. José Carlos, ¿qué tan importante es para la empresa Quantum, pero sobre todo para la población, el tener tecnología de alto nivel que se está desarrollando en Bolivia? ¿Cuántas personas trabajan directa e indirectamente en Quantum Motors? A ver, para la población, para el público es muy muy importante este hito que recién ocurrió porque nos da la posibilidad de tener una batería de alta calidad a un precio óptimo, bueno y con muy buenas proyecciones y servicio sobre todo nacional, ¿no? La batería, para los que no saben, es el corazón de los vehículos eléctricos, a diferencia de los motores en los vehículos a combustible, que es el corazón, en este caso los vehículos eléctricos, el verdadero corazón es la batería, ¿no? Entonces, YLV en la planta de La Palca, en Potosí, ha estado trabajando en una planta que es piloto, ¿no? Es pequeña, pero es impresionante el nivel de tecnología que ya tiene, justamente preparándose para el futuro y para el eventual socio que YLV vaya a tener, o bueno, el país vaya a tener para la explotación del litio y para la industrialización, ¿no? Entonces, es sin duda muy importante para todos este hito porque demuestra que ya están en las calles. Sí, YLV viene haciendo celdas y baterías hace tiempo ya para diferentes usos de respaldo, etcétera, pero ya para vehículos es un tema un poquito más avanzado y, bueno, estamos felices de colaborar con esta nueva etapa. Cuando hablamos de las baterías hechas en Bolivia versus las baterías importadas con estas pruebas piloto que han tenido y usted, como bien menciona, es el corazón, la batería se convierte en el corazón de un vehículo eléctrico que ustedes los fabrican, ¿cómo es el desempeño de la batería boliviana? Es bastante bueno, nada que envidiar o incluso superior, vamos a ver si superior en el tiempo, pero por ahora todas las pruebas que se han hecho muestran que son baterías de muy alta calidad, así que estamos tranquilos con estas baterías, podemos ofrecer la misma calidad y la misma garantía a nuestros clientes. Gerente, ¿cuántas personas trabajan actualmente en Quantum Motors y se benefician de esta cadena productiva, la fabricación de vehículos eléctricos en el país? Actualmente estamos con poco más de 60 personas, pero, bueno, sin duda que esto va a llegar, si bien inmediatamente no llega a la cantidad de gente deseada, pero conforme los vehículos eléctricos van ganando mercado y confianza de la gente, lo que nos interesa y siempre decimos es que Quantum no debe ser la única empresa fabricante de vehículos eléctricos, queremos abrir el paso a más empresas que se animen a fabricar vehículos y también partes de vehículos que es lo que necesitamos. Hablando ya un poco acerca de Quantum, en semanas pasadas, en meses pasados se ha conocido que ya hay pedidos para exportar justamente estos productos bolivianos, ¿cuáles las proyecciones para este 2021 y el 2022? Sí, bueno, estamos terminando de hacer los trámites para poder exportar, no solamente dentro del país, que se deben hacer trámites, sino también en los países de destino, inicialmente Paraguay y Perú, y luego, bueno, vamos a ver de enviar unas muestras a Venezuela que habíamos pensado, ya tenemos interesados igual, y México. Bueno, entonces estaremos expectantes y también haciendo el seguimiento correspondiente a esta empresa orgullosamente boliviana, que viene ya trabajando en el país donde más de 60 familias se benefician, y bueno, ahora también con este aditamento que suma la bolivianidad a Quantum, que es la batería 100% boliviana. Muchas gracias, gerente, por haber estado junto a nosotros esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes por la cobertura y con gusto siempre dispuestos a informar en qué andamos. Muy bien, muchas gracias. Estuvo junto a nosotros José Carlos Márquez, gerente general de Quantum Motors, hablando acerca de esta batería, esta primera batería 100% boliviana fabricada por la empresa Yacimientos de Litio Boliviano, que ha sido entregada justamente a la empresa Quantum Motors, desarrolladora y fabricante de vehículos eléctricos, que en palabras de su gerente general, ya están preparando la exportación de estos vehículos bolivianos a Paraguay, también a Perú, y van a empezar a expandirse a otros países. Esto es sin duda alguna un paso y un hito importante en la industrialización de nuestro país y el desarrollo de la tecnología además. Siete de la mañana, 24 minutos. Con esta buena noticia nos vamos a una pausa y al volver tendremos más.